¿La producción nos prometió grandes cambios esta temporada? ¿Veremos qué nivel traen los ex-participantes? Les habla su amigo Oscar, antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos 4. Pero bueno, como todos sabemos el día de hoy comienza una nueva temporada, la cuarta temporada, la cual promete ser una de las mejores, esto debido a la nueva dinámica de incluir a algunos ex-participantes. Hasta el momento tenemos cuatro nombres, Kareli, Denny, Tommy y Chewie, dos rojos y dos azules. Ahora que digo hasta el momento, porque según se está rumorando sobre que durante el transcurso de esta temporada, pues estaríamos viendo el ingreso de más participantes, es decir, en caso de que alguien se lesione o así nada más como refuerzo, pues estarían entrando algunos ex-participantes de las primeras tres temporadas, por lo que provocó una serie de polémica esto en su momento, donde algunos en redes mencionaban que estaban muy felices por poder ver más ex-participantes, mientras que otros mencionaban que deberían de dar la oportunidad a nuevos atletas. Ahora que otro de los cambios que se promete esta temporada son la introducción en nuevos circuitos, me parece que serían como el circuito de Mina, es decir, que vienen muy equipados y que son muy complejos y difíciles para los atletas, además de los cambios que en seguidores pedían en redes, tal cual como lo había mencionado en otro videito, y hablo sobre reglas como la de superioridad o la de robo de medallas, reglas que solo sirven para hacernos enojar en algún momento, además de que algunos seguidores esperaban que desapareciera el formato dividido de fortaleza y cabaña, para que los atletas no se estuvieran enferme y enferme, pero al parecer hasta un spoiler menciona ya quien ganó la fortaleza, por lo que de forma automática descartamos esta idea. Adicional a que en la nueva temporada de Hexatlón México han agregado una nueva dinámica en la cual el equipo perdedor de la fortaleza recibieron castigo, esperando ver el capítulo del día de hoy si Erasmo va a tener que aplicar esa regla en Hexatlón Estados Unidos, la cual la verdad a mí no me gusta ya que expone a los atletas nada más, pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Ya están listos para que comience el Hexatlón? Estaré leyendo todas sus opiniones, asimismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, de igual forma agradeceré si pueden suscribir a nuestro nuevo canal de cine llamado CineFM, con videos muy divertidos, repito amigos, CineFM, esperamos que les haya encantado este videito, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.